Buscando informar de las herramientas con que cuenta el Centro de Justicia para la Mujer en el Estado de Veracruz para la Protección y Defensa Legal de la Mujer, se asignó el convenio en el que se seguirá trabajando de manera coordinada las autoridades municipales Banderilla y el Gobierno del Estado a través del CEJUM, explica Irma Hernández, titular de la dependencia. Con esta alianza se busca promover, capacitar, actuar, generar conciencia y prevenir. En una soma de esfuerzos que tiene como objetivo erradicar la violencia contra las mujeres y las niñas en el Estado de Veracruz. Así como el fortalecimiento de la estrategia de atención a la violencia contra las mujeres, niñas y niños. Porque sabemos que no es que haya más violencia, es el hecho de que cada día hay más mujeres rompiendo el silencio, diciendo, gritando, no más. Agradeciendo el apoyo solidario del Gobierno del Estado a través de las diferentes secretarías y en este caso, la de gobierno, el alcalde David San Gabriel precisó la relevancia de este evento en que se formalizan acciones. Sí, la verdad nos sorprende mucho, ya tuvimos la suerte de irlos a visitar allá las instalaciones y efectivamente el respaldo que le dan a lo que es el sector de la mujer es muy pero muy importante, lo que es lo jurídico, lo psicológico y como comentas, hoy en día pues todos los municipios estamos de ese respaldo, que de una u otra manera no había sido tan fuerte como hoy en día se lleva. Va de la mano todo, como comentamos, la seguridad, el tema de las políticas públicas que van al desarrollo humano, especialmente al sector de la mujer y la verdad yo creo que esto amalgama un poquito más ese compromiso. La firma de convenio se realizó en las instalaciones de la Casa del Abuelo en el marco de la conmemoración del Día Naranja, que cada 25 de mes conmemora la defensa y protección de la mujer. Luis Antonio Luna Ortega, RTV, Más Noticias. Gracias por ver el video.